¡No! 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 ¡Suelta! 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 Hija de puta, ya se ha comido la mitad ¿Esto que tiene que ver con el Soma? Venga, lana, ha tomado por saco ¡Que te Soma! Sí, dígame Sí, que le ha oído una urgencia, por favor ¡Que te Soma las Médicos de las Médicos! Sí, pero es que está ocupado ¡Que te Soma, Jota! Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Bueno, señores, seguimos con Soma Nos acordáis que hablamos con una mujer que nos habló de por ahí que decía vente para el centro de comunicación no sé qué, aquí estoy yo, sube, sube, sube y yo no puedo subir porque estaba todo cerrado y no puedo subir así que el objetivo ahora mismo es subir aquí ya me he puesto los cascos y ya seguro que estoy shiando no me entero de nada Eh, vamos a ir, tiene esto como una 20 y quiero saber qué pasa ¿Esto qué es? ¿Número de identificación? Mmm... ¿Cuál será? ¿Cambiar? Iniciar sesión, pues, 1504 ¿Incorrecto? What the fuck? You little bitch Vamos a tocar esto porque hay que tocarlo, ¿vale? Tú ves un objeto y lo tocas porque hay que tocarlo Oh, sí, mamá mía Que me gusta ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han apagado estas luces? Quiero entrar aquí, tío Puede ser Vale, necesito el número de identificación de esto Así que vamos a ir a buscarlo Like a motherfucking bitch Vale, yo estoy aquí Ok, esto es un mapa Y esto que son fotitos Ok, y esto Eh, aquí hay algo No puedo abrirlo Amy's sketchbook Este es el libro de la tía esa To do list Y pone being awesome, ¿sabes? Cilipón ¿Y esto qué es? Más dibujos Y más dibujos Eh, no sé El Carl... Estos son dibujos de Carl y Amy Carl está ahí En forma de robot medio muerto Hostia, ¿por aquí puedo bajar? No, por aquí es por donde he venido, ¿verdad? Joder, retarded Workshop Eh, vale Necesito el número de identificación ¿Y dónde lo encuentro, máquina? ¿Qué hacéis con los ruidos, tío? No... No pegué pingajo, tú Ahora viene nada Vámonos de aquí porque viene nada Hay que encontrar el número de identificación Hostia, a lo mejor es el de la carta de... Mira 0722 Vale Vamos a ponerlo 0722 Cambiar 0722 Carl Semken You Correo Yo lo envío Ah, claro, no hay... Conexión Gestor de energía No puedo activar el almacén Puedo Control de flujo Esto, nada Energía insuficiente Solución encontrada Cerrar una de las secciones marcadas Para desviar la energía al centro de comunicaciones Vale Si cierro una de estas dos puertas Puedo subir arriba Que donde está la tía O sea que me iba a dar ayuda Sifón Nada, no hay energía Personal Pues aquí me dice Mira reparadores Carl Que es el robot ese que está ahí Todo reventado A ver Vale, ahora vamos a iniciar sesión como la otra tía Porque me acuerdo que encontré su tarjeta también Está en la taquilla allí Entonces vamos a iniciar sesión en ese ordenador como Carl Y luego como la otra que no me acuerdo como se llama Y a lo mejor pues nos da otras opciones que hacéis Nos da más opciones y yo me floto así los pezoncitos Sí, mamá mía Venga, tú que eres 0735 Qué fácil Uy, yo me mato Hostia, me he hecho daño 07 Esto está abierto Vamos a entrar, ¿vale? Ya que está abierto Flow control Aquí controlas tu flow Ahora hay un grupito de gente rapeando Vamos a controlar nuestro flow Lee esto Hemos forzado el sistema Si activas la palanca ya no la marcha atrás Tienes que estar muy convencidos ¿Dónde está la palanca? Yo le doy ¿Dónde está la palanca? No hay palanca, no hay nada Ok Quítame cosas Ah, que esto es un cristal Ah, un de estos Te evito dentro del OJT Tócalo Que me gusta tocar OJT, mamá mía ¿Qué está pasando, tío? No me toquéis los huevos, por favor Vale, nada No pasa nada Simple ¿Estáis escuchando los mismos ruidos que yo por allí? No me jodas que está allá el bicho, tío El bicho ese de antes El azul No No, no Están Están subiendo El hijo puta A ver ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí o qué hago? Espero que Espero que se ponga a andar para allá Y a mí me deje en paz Vale Oigo sus pasos Está ahí detrás No puedo ver por esta rejilla Ven para acá, ven ¿No viene o qué? Voy yo, ¿eh? ¿Cuántos cojones? ¿Qué habla? Está hablando en japonés ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? Veo la luz ahí Está apuntando para allá Viene para acá No me ha visto, ¿verdad? No me ha visto No me jodas ¿Qué pasa? ¿No se va o qué? ¿Tengo que salir yo? ¿En serio? Antonio, vete ya Está reventado, Antonio ¡Hostia! Se me ha olvidado el número de la otra ¿La 07 qué? Voy a ir a mirarlo otra vez A ver cuál era Cuídate Que ese puto ruido, tío Vale, voy a ir a ver otra vez El número de la tía Porque es que se me ha olvidado, ¿sabes? 0735 3-5, 3-5, vale 0735 0735 ¿Se ha ido ya, Antonio? Antonio, por favor, te lo pido, vete Viene para acá, hijo de puta No me jodas Si viene para acá, le he cagado No, Antonio, para acá no Acaba de entrar aquí No tengo escapatoria ahora mismo Y no es droga No me puedo esconder aquí Me cago en la puta ¿Qué es? Una cosa más rara, tío ¿Y qué hago ahora, tío? Lo mismo ahora me la estoy jugando a lo basto No te des la vuelta, por el amor de Dios ¿Se la está dando? No Vale, 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 vale Esto está abierto ahora, eh Vale Vale, el tío está en la habitación de al lado Mientras no entra aquí ¿Esto qué es? Esta caja nera es un instrumento de precisión de enseñanza para comenzar a la mínima temperatura corporal hasta avisar Espérate que va a venir para acá, ¿sabes? He hecho ruido Estoy haciendo mucho ruido Abro esto Me da igual ¿Qué es esto? ¡Ábrelo! ¿Y esto qué es? ¿Una bombilla? ¿Y para qué sirve esto? Se ha pirado Vale, se va para allá, se va para allá De puta madre 0735, vamos Coño, son las C 0735 Vamos Correo No puedo ponerme a leer ahora, no puedo ponerme a leer No se puede He activado el centro de comunicaciones Puedo subir, puedo subir Personal, nada Cerrar sesión Vete para atrás Puedo subir, puedo subir, puedo subir Puedo subir Y ahí arriba hay una mujer que me va a ayudar, ¿verdad? El bicho, está ahí el bicho Ábrete Nos vemos monstruo Cierra, cierra Vamos a darla ¿De establecer archivo? Claro Por lo visto se tenían que ir de aquí Por lo visto se tenían que ir de aquí Por lo visto se tenían que ir de aquí Hay una evacuación Hay una evacuación Hay una evacuación No se hacían que ir de aquí No se hacían que ir de aquí Ya se dulceron aquí Supongo que las tropas a las que se refieren serían los robots estos que hay por aquí desperdicados No lo sé, es que en realidad no me estoy enterando de nada Vale, aquí hay varias notas Nueva York, estado desconectado Último contacto La oficina está cerrando y están evacuando a todo el mundo Quiero decir, de parte de todos aquí ha sido un honor Quiero decir, de parte de todos aquí Que ha sido un honor trabajar con vosotros y con Upsilon Que vaya bien y suerte con el apocalipsis, tranquilo Suerte, vais a morir, venga, hasta luego En Lisboa Vale, son como mensajes a distintas partes del mundo De que se iban a pirar de aquí No, tanto de Londres, o sea, todas las oficinas estaban cerrando Y esta gente se quedaron solos, ¿no? Cádiz Sé que tú tienes muchas más probabilidades sobre Didi Pero nosotros tenemos mejores vistas, salud Me hace gracia porque los mensajes en Nueva York, en Lisboa y en Londres son un tocho así Y en Cádiz, que es Andalucía, como somos unos putos vagos, los mensajes son una línea Vale, voy a tocar esto porque hay que tocar todos los objetos que veáis, lesión de la vida No sé para qué sirve eso todavía, o sea, lo estoy tocando todo y no sé para qué sirve A ver si podemos comunicarnos con alguien, tío, y salir de aquí Qué fácil Cómo pasan de nosotros, es flipante Lambda Lambda, sí Es verdad, Lambda es con la que hablamos, la tía esa O sea, estaba en Lambda, la tía Mira esa ahí Sí Hola, qué tal, voy a morir, sácame de aquí A ver, cómo voy a ir aquí Bueno, yo no he trabajado aquí Eso es inesperado, ¿crees que llegaste directamente de Toronto? Sí, lo hice, y fue muy inesperado Sí ¿Tienes visto gente, como staff o técnicos de campo? Only robots, crazy ones This is all so strange You're telling me What was that? What? What? What's going on? I think this place is about to collapse What do I do? ¿Qué me? Simon, come to Lambda How do I get there? How do I get there? There's shuttle trains connecting all the fights Find one shot there There's a train there For you Shit 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 Oh, no, 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 por lo menos ya me ducho ¿Qué? ¿Qué? No me ahogo Esto no tiene sentido, tío Soy un robot o algo así Porque esto no es normal Soy aquí el puto amo, tío Puedo respirar bajo el agua Correr bajo el agua Ah, por allí, mira ¿Cómo subo exactamente? Ahí estamos, ahí me ha salido la acción Dale ya Vamos, santito Qué guapo ¿Qué haces? Holy shit Hostia, tío Muy guapo, eh Hay farolas debajo del agua ¿Por qué sí? Ah, es verdad Tengo que ir a Lambda Se me había hasta olvidado, o sea Ha encontrado un tren lanzadera Para irnos a Lambda Con la mujer esa Y que nos Si nos puede dar un besito Que nos lo dé Aquí algo escrito en chino En japonés O no sé Eh, open ¿Te abres? Si está más oxidado que El pussy de una monja Mira los PS Vaya paranoia Ahí hay alguien, ¿no? Hay alguien ahí O algo Que está volando, eh ¿Vale? Ven, Theta You better answer me, Strasky Come on Amy, where are you? The field I had to leave He's calling you? It all went to hell Hold on You got the power automated, right? The plant is safe We need the power To keep the sites running No, fuck the power Fuck you, Strasky The machine Has killed Carl Ah, shit All right Calm down It'll be okay Can you get back to Theta? Yeah ¿Y cómo Carl está en ese robot? I'll head to the shuttle The ox Good luck, Amy Rooting for you A Carl Uy, que me resbalo Lo mataron unas máquinas Y es un robot ahí Que está sufriendo Que lo podría haber matado Porque apagó el Y lo mato Pero No me entero de nada Huyeron de allí Y se querían ir a Theta Y Carl murió por el camino Y ahora una tía Que está en otra estación Me dice que vaya con ella Y yo solo he ido al médico A que me mire en el cerebro Drogas La película ¿Cómo puedes tener tanta sed? No serás un bicho malo ¿Qué estás haciendo? Ah, este es bueno Este es bueno Hola Porfa, no me mates Un poco de sobre de que yo no vendo droga Yo no vendo droga, tío Gel Necesitan gel ¿Cómo se droga o algo así? Que no No tengo No tengo nada No me empieza a copiar Porque Que vaya detrás mía Pidiéndome Droga, tío Dejadme en paz Viene detrás mía Ese hombre, tío Pidiéndome gel O sea Esto es lo más parecido Está en un polígono Por la noche Upsilon B ¿Y esto? Ah, puedo quitarle las piedras Te pareces a Wall-E De nada, ¿eh? No me dice nada No sé ¿Para qué sirvió eso? ¿Qué haces? Ah, ¿que me sigue o qué? Hombre, da un poco de cague Vale, me sigue Sí, me sigue Vale Me está dando la paranoia otra vez Macho Esto es una rayada Ese es malo o bueno Este es de los que piden gel, tío ¿Qué es esto, tío? Gráficamente Muy bueno, ¿eh? O sea, me lo esperaba peor Hombre, el primer Arnexia en su tiempo Era buenecillo también Pero esto, en plan Como está hecho bajo el agua y tal De verdad, siente que está bajo el agua Está muy bien hecho, tío Yo creo que es aquí donde estoy Upsilon B Ábrete, por favor Abre tú, abre tú Ahí estamos Sí, parte la puerta por la mitad Enseguida lo tocará el tío No te vaya a joder ¡Qué tizoma! ¡Qué tizoma, joder!